En inglés, es rico cantar en inglés. Hay una canción que yo tengo que se llama Woman in Love y Luz Casal, que es una cantante española, ella la grabó en español, ella sacó una versión en español. Allá en España, Miguel Ríos me dijo, ay, me encanta tu canción, se la quiero llevar una amiga mía que se llama Luz Casal y para mí fue un honor que la cantara Luz Casal porque es una cantante muy buena española. ¿Qué ni a lo largo de todos estos años? Yo creo que desde la independencia ha sido todavía más independiente porque la realidad es que también pues la actualidad de repente no tiene tantos representadores como muchas otras bandas, como muchos otros proyectos, pero se ha sabido mantener vigente. ¿A qué crees que se deba también todo esto? Pues uno, primero porque soy mujer y las mujeres no éramos muy aceptadas al principio en el rock, ¿no? Esa es una realidad. Pero hoy en día pues ya tengo muchos años, ya no me pueden sacar del rock, ¿no? Ya este es el quinceavo disco, alto voltaje. Sí, ella ha sido muy luchona, es muy entregada a lo que hace, muy sincera, no es este, no es alguien que le, que una disquera juega y le diga que no, ya este es un disco así. Hacemos lo que queremos, ¿no? Edgar ha producido la mayoría de mis discos, es un buen productor, un buen bajista, cocina y me lleva el desayuno a la cama, ¿qué más quiero? Yeah, te di envidia, ¿no? Me saqué la rotería, la neta que sí. Sin boletos. Kinga de radio.